Música Mi nombre es Elsa Salvati y le doy la bienvenida a la segunda edición del Noti Prados. La inseguridad es el principal problema de Prados. Corpo ELEC ha dejado a Prados sin luz 5 veces en lo que va de año. Conoce las mascotas del Parque Codazzi. El Centro Comercial Galerías Prados del Este necesita limpieza. Regístrate en el Directorio de Comercios y publica avisos clasificados en Comunicas Prados. En un sondeo digital realizado a través de Comunicas Prados, se pudo saber que el principal problema de los vecinos es la inseguridad. Los resultados de la muestra significativa indican que el más de 60% de los participantes consideran a la inseguridad como el principal problema, por encima de la iluminación y la vialidad. Hacemos pública esta información para que tanto la Alcaldía de Baruta, Poli Baruta y los demás entes encargados de la seguridad, estén alerta y aumenten su efectividad. En lo que va de año, 5 veces se ha ido a la luz en varios sectores de Prados del Este, Alto Prado y Manzanares. Corpo ELEC ha asumido la responsabilidad alegando fallas. Sin embargo, cada apagón ha dejado a la comunidad más de 3 horas sin luz. Exhortamos a Corpo ELEC a mejorar los servicios y sugerimos a los vecinos a hacer reclamos públicos masivos mencionando el usuario arroba Corpo ELEC Info en Twitter. Además de ser un excelente parque para la recreación y el ejercicio, el Parque Codasi se distingue de los demás por sus peculiares mascotas. Unas exóticas gallinas de Guinea comparten alegremente el parque con gallinas criollas, gallinas figmea y varios hermosos gallos. Estas mascotas son protegidas por los mismos vecinos en conjunto con la asociación. Invitamos a los vecinos a visitarlos en el parque y favorecer su conservación. Hacemos un llamado a los vecinos, al condominio y dueños de comercios de Galerías Prados del Este para que mantengan limpios los alrededores del centro comercial que presentan descuidos y muchos desperdicios. Para todos los comercios y emprendedores de Prados, tenemos a su disposición el directorio y los avisos clasificados. Para más información, visita nuestra página web o escríbenos a pradosdeleste.comunicas.org Participa y comparte por el bienestar de tu comunidad en Comunicas Prados. Nos vemos en una próxima edición. Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce.